Bueno, vamos a ver si podemos validar de alguna manera esta idea. Lo primero que vamos a mirar es en Google Trends, que es un poco lo que mira las tendencias. Aquí puedes ver si pones en trends.google.es barra trends, puedes acceder a la página de Google Trends y, bueno, lo que ves simplemente es desde el país, ves la fecha, puedes buscar en la parte del menú de la izquierda para validar un poco lo que son las tendencias, ¿no? Así puedes ver un poco si lo que estás pensando exactamente está en tendencia al alza o no está en tendencia al alza. Puedes explorar, por ejemplo, puedes explorar desde aquí, puedes ver los más populares, puedes ver incluso las tendencias en búsquedas y, bueno, en la pantalla tienes las tres áreas. De cierta manera lo que ves es una estadística que sube y baja donde ves un poco el interés. Entonces tú ya, vamos a poner unas palabras, ¿no? Si quieres te pongo el ejemplo y vamos viéndolo. Están las listas más populares en este caso. Aquí sale, no sé por qué, 2016, pero bueno, al principio es porque me ha ubicado aquí en donde estoy y pues que esta es la primera más buscada, ¿no? Otra cosa que es importante es esto de aquí, ¿ves? En explorar, si pones aquí en explorar, de alguna manera lo que ves es la página cuando se abra, porque esto va más lento que el caballo del mano. Es un poco la exploración de las tendencias, ¿no? En los últimos 12 meses, en el mundo, en todas las categorías, en la búsqueda web, etcétera, 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 ¿no? Esto aquí pones simplemente, oye, pues buscas en España, pues vamos a buscar en España. Vamos a España, aquí lo tenemos, qué raro que lo tengan en castellano y no en Spain. Buscamos los últimos 12 meses, añadimos un término de búsqueda, por ejemplo, vamos a poner aquí marketing, vamos a ver el término de búsqueda de marketing, lo podríamos comparar con otros términos, como por ejemplo vamos a poner el branding, un término que sea familiar, un término de búsqueda como marca y a partir de aquí, pues luego decimos, oye, en los últimos 12 meses, la tendencia de las dos, ¿cuál han sido, no? En búsquedas web. Como puedes ver, si lo ves en pantalla, tienes todo el esquema de mes a mes, desde el 27 de noviembre del 2016 hasta el día, hasta este día, hasta este día, los picos, las búsquedas, si va en tendencia a la alza o en tendencia a la baja. Bueno, aquí no podemos ver que haya sin duda una tendencia a la alza o a la baja, porque está con subidas y bajadas, ¿no? Entonces, en cierto modo, sí que pone los intereses por región. Entonces, aquí ves un poco los intereses de búsqueda por cada una de las regiones en las que sale el mapa. También ves aquí un poco las consultas relacionadas, donde se ve marketing digital, que tiene más búsquedas, que marketing online, que marketing plan, y así bajando hasta más consultas que te puede dar, ¿no? En cuanto a las relacionadas, también te va incluyendo, en este caso, en color rojo, lo que es el tema del branding. Te va incluyendo las palabras más buscadas, personal branding, qué es branding, etcétera, etcétera, tal cual se están buscando en Google, porque esto es de Google, entonces es Google Trends. Y, en cierto modo, pues, puedes ver un poco esto, las tendencias si están a la alza o están a la baja. Puedes descargarte el documento en CSV, puedes embeberlo en una web, puedes compartirlo por cualquier, bueno, por cualquier, puedes poner, por ejemplo, últimos cinco años, que eso estaría bien ver un poco en términos si tiene o no tiene interés o subida, ¿no? Tiene muchos picos de búsqueda, no hay una subida clara del concepto, pero si buscas otro concepto, o sea, pues, restaurante, sushi, etcétera, etcétera, lo que sea, pues verás un poco si esto está en tendencia o no está en tendencia. Bueno, espero que te haya servido esto un poquito, porque es fácil de buscar, muy fácil de usar, y, bueno, otra de las cosas que yo suelo usar, por ejemplo, para tendencias es trendwatching.com. Tiene una suscripción gratuita y una que es de pago, entonces, aquí simplemente son tendencias que salen alrededor de todo el mundo para que también vayas enfocando un poquito en el tema del negocio que estás montando. Entonces, pues, aquí ves un poco si según estos especialistas está en tendencia o no. Y luego Springwise. Springwise, por ejemplo, pues, tiene también una versión de pago, pero su versión de información gratuita es bastante potente. Es springwise.com. W-I-S, spring, primavera, springwise.com. Y ahí, pues, puedes ver noticias, pues, de todo el mundo con novedades, ¿no? Desde, como ves aquí, pues, te metes dentro, lo verás, y ves todas las novedades a nivel del mundo, pues, mira, pues, ya que sé. Aquí dice que la piel de las medusas, pues, da pistas para hacer la piel artificial sensitiva al dolor etcétera, etcétera, esta verdad es que están todas las áreas está seguro la tuya y la encontrarás fácilmente, entonces son noticias de todo el mundo, de innovación que también te indican si estás orientado o no estás orientado a si lo que tú estás buscando está o no buscando orientado a una orientación que esté en tendencia, que es lo más importante o sea, yo miraría trends trendwatching y springwise